¿Cómo valoras el partido, Víctor? Bueno, yo creo que ha sido un partido igualado, ¿no? Donde nosotros hemos aprovechado las contras que hemos tenido, ¿no? Y a raíz de esas contras hemos sacado este resultado, ¿no? Siguiente partido, ¿cuentas con todos los jugadores? No, la verdad que no. La verdad que hoy se nos lesionó el capitán y tenemos el otro central, el segundo capitán. Es una operación de apendicitis y estamos un poco mermados, ¿no? Tenemos varias lesiones, pero bueno, intentaremos tirar con lo que tengamos. ¿Corriendo para el aeropuerto? Lo importante al final de esto, del partido, es que puedes ganar o puedes perder, pero esperamos que el chaval esté bien, lo que aconteció en el campo, que tuvo que entrar la ambulancia y esperamos que esté bien. Suerte. Gracias a ustedes.